La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti No tengo todo más de lo que yo pensé Mas siento que sin ti perdí y que fracasé Sé que la puntuación más alta y el amor Pero de nada valé Tengo un gran conocimiento Yo más que eso tengo todo Tengo el corazón calmado y sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo te lo estoy viviendo Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? 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 Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Aquí a mi lado de nada valía Tu que sé mi doctorado Tengo una casa de la vida Con mi mente prendo su rentabilidad Tengo mi carrera y mis cuentas de oro Tengo tantas ganas de vivir Tengo un poco de amor Tengo un poco de amor No sé cómo hacer sin ti Queriendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? ¿De qué me valé? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me valé No sé cómo hacer sin ti Queriendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valé? ¿De qué me valé? Dos mil libros, dos mil honores De nada me valé Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado de nada valía Tu que sé mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado de nada valía Lo que sé mi doctorado ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.